de identificación y va a reemplazar esa licencia de coto sí temporal para visitantes que como bien recordamos tiene esa franja color morada para poder diferenciarlas. Los solicitantes deben de aprobar un examen de manejo, tener seguro válido, presentar los respectivos documentos y demostrar residencia en Illinois por lo menos un año aquí en el estado.